hola 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 sean todos bienvenidos hoy a mi canal pues hoy vamos a estar haciendo un graffiti pero esta vez vamos a utilizar una técnica diferente una técnica que yo casi no utilizo porque pues no es mi fuerte no es muy fuerte ustedes saben que pues no todo el tiempo se puede ser bueno en todo así que hoy vamos a estar utilizando acuarela porque no utilizo mucho la acuarela yo sí yo creo que es falta de práctica en falta de práctica tengo bastante tiempo pues de no de no pintar con acuarela claro y me siento un poco desconfiado a la hora de utilizarla creo que necesitaría pues un tiempo de estar dibujando con ella de estar pintando con ella para poder decirles qué me parece en sí por el momento voy a intentar hacer un graffiti con el nombre rocío porque el nombre rocío para empezar el nombre de una amiga con la que estaba hablando segundo no se me ocurrió otra cosa y tercero porque también se me ocurrió el poder hacer nombres de personas verán yo siempre he querido hacer así como que algo algo nuevo algo diferente se saben que siempre ando buscando cosas diferentes que hacer en mi canal pero esta vez dije qué tal si ustedes que son los que me siguen los suscriptores y todo me envían sus nombres para yo poder hacerlos en graffiti entonces miren aquí es un ganando ganando para empezar porque sé que el nombre rocío no solamente le pertenece a mi amiga a una conocida sino que también ustedes deben de tener a alguien que se llame de la misma forma entonces bien podrían agarrar este graffiti que por cierto lo estaré dejando acá en pinterest que por eso a veces le digo que me sigan por ahí para que puedan descargar las imágenes de lo que yo voy subiendo para pueden descargarlo de allí y regalárselo a esa persona por ejemplo si viene alguien y me dice mira yo quiero que me hagas el nombre de mi pareja que se llama julieta por ejemplo verdad o amarilla o no lo sé bueno ustedes pueden venir decirme mira yo quiero que me hagas el nombre de tal persona entonces vengo yo lo hago y lo voy a subir a pinterest para que esta persona lo pueda descargar y no solo esta persona también pues como les digo pues creo que todos tenemos un conocido que por ahí por ahí se ha de parecer el nombre entonces tú me puedes decir mira yo quiero el nombre de mi novio yo quiero el nombre de mi novia yo quiero el nombre de una prima de un primo del de quien sea verdad porque se lo quiero regalar entonces ya yo puedo hacer el nombre en estilo graffiti y pues ustedes se lo pueden regalar entonces esa idea es algo que me ha venido no sé si a ustedes les parece no sé si les gusta la idea a mí la verdad me gusta porque cuando yo estaba aprendiendo como les decía hacía bastantes bastantes diseños para las parejas de mis amigos que me decía mira yo quiero regalarle algo a esta persona pero pero hazme el nombre de ella en una carta verdad ya le hacía yo el nombre así rápido tal vez sencillo en ese tiempo estaba aprendiendo también y gracias a eso también aprendí bastante y pues me recordé de eso que al final no solamente uno aprende sino que también agrada a la otra persona ahora esto no es que lo vaya a hacer todo el tiempo porque no estará acá subiendo vídeos solamente de esto verdad pero si a ustedes les agrada la idea y depende del apoyo que tenga también pues posiblemente lo vamos a poder estar haciendo mucho más seguido en algún vídeo puedo hacer unos dos tres nombres por ejemplo y los puedo subir por acá también si ustedes quieren dejarle pues un bonito mensaje un bonito comentario allí a esta persona pueden hacerlo aparte en la parte de abajo de los comentarios y yo en el vídeo donde esté haciendo el nombre o el graffiti para esta persona lo puedo publicar también ahí diciéndole como una pequeña dedicatoria a esta persona me parece algo bonito verdad muy bien ahora les quiero hablar un poco acerca del graffiti que estoy haciendo este es una técnica bien experimental para mí porque bueno yo ya les he dicho que yo no manejo mucho la acuarela y no sabía muy bien qué hacer de fondo primero pensé en hacer tipo un paisaje después pensé en hacer tipo algo como galáctico pero también pensé en hacer esto que bueno yo esto lo he visto bastante en acuarela que la gente hace como las plantitas hace hojitas y cosas así y a mí me parece que se ve bastante bien se ve bastante bien y quería probarlo dije yo voy a probar cómo puedo hacer para poder meter estas plantas estas hojas adentro del graffiti y veamos cómo se mira ahora sé que no siempre todo lo que uno haga va a quedar perfecto o sea porque en esto del dibujo todo es prueba y error y así es como se aprende no le voy a decir de que uy me quedo al 100% como yo me lo imaginaba siento que pudo haber quedado mejor si siento que pudo haber quedado mejor como les digo puede ser falta de pues de práctica no he utilizado el material pues mucho mucho tiempo pero poco a poco entonces quiero ir aprendiendo así que espero que realmente le vaya gustando como se mira yo como les digo a mí realmente me gusta el resultado siento que ha quedado bastante bien para lo que yo me imaginaba y también estuve haciendo lo que es el fondo iba a dejarlo simplemente el graffiti y ya pero yo aprovechando de que estoy utilizando acuarela y tengo que practicar pues vamos a hacer algo que me lleve un poco más de trabajo así que intenté hacer un poco más viejo el papel poniendo un color como entre amarillento para que se viera como que fuera un pergamino también para el delineado estuve utilizando lápices de colores miren yo realmente no sé si es por el papel por los lápices de colores que utilice porque estuve utilizando los fabel caster pero sentí que costó que quedar el color quedaba como bastante opaco no sentía que la línea me quedara así como con la fuerza con que la suelo trabajar en ese sentido sí siento que me hizo falta bastante lo que eran los marcadores pensé de hecho en utilizar un marcador pero dije no 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 porque porque si lo vamos a hacer lo vamos a hacer bien así que aunque se me haga difícil vamos a intentar terminarlo así y a ver cómo queda así que pueden ver que hay una línea que se ve como tipo un poco borrosa tal vez el color no queda muy muy fuerte le da su gracia le da su toque al dibujo pero no es lo que estoy acostumbrado verdad bueno ya acá media vez se secó el fondo voy a comenzar a poner también otras hojitas por acá porque no no quería que se viera tan vacío es cierto que pinte el fondo de color y todo pero siento que le hacían falta otras cosas entonces para que también fuera pegando un poco más con el estilo que había hecho adentro del graffiti pues voy a colocar otras hojas siempre del mismo color con el que pinte el fondo sólo que esta vez no he diluido tanto la pintura por lo tanto se va a ver un poco más fuerte y Ahora, este quizás fue el único marcador que utilicé en todo el diseño Que la verdad me gustó bastante el resultado que tuvo en el graffiti que hice la vez anterior Que por si no lo han visto, por acá se los estaré dejando en una esquina Para que puedan ir a ver el video después de este Y me gustó porque es un plateado Es un color que brilla dependiendo de la posición en la que lo estemos viendo en el sol Así que dije yo, vamos a colocar un poco de este marcador también Que siento que le da un buen buen toque al diseño Gente, como les digo Si ustedes quieren que para el próximo video yo esté haciendo el nombre en graffiti De la persona que ustedes quieran Para que se lo dediquen Ustedes pueden decirle, mira, ve a ver el canal de Seven Donde está haciendo tu nombre, yo te lo dedico y cosas así Pueden dejármelo acá en la parte de abajo de los comentarios También si le quieres dejar una dedicatoria a esa persona Para que yo la publique en el video mientras estoy haciendo graffiti Puedes hacerlo Para que pues esta persona también sepa que viene de parte de ti Ya le dices con mucho cariño De parte de no sé quién, para ti, bla, bla, bla Feliz cumpleaños Gente, pues antes que nada Agradecerles por estar siempre pendientes del canal Por estar siempre pendientes de los videos Agradecerle a todas aquellas personas que comparten el video Ya que así es como podemos llegar a muchas más personas Y poder seguir creciendo en esto del mundo de YouTube También quiero agradecerles a todas las personas que se suscriben al canal Que le dan like al video y activan la campanita Para estar pendientes siempre de los nuevos videos que suban Si no lo has hecho te invito a hacerlo Y pues sin decir nada más Espero que les haya gustado mucho este video Y nos vemos para el próximo ¡Gracias!